¡Está ciega y ya mi mujer! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer a su frío! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer a su frío! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer a su frío! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer a su frío! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer a su frío! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer a su frío! ¡Ay! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer! ¡Y dime por qué me atormenta tanto mujer! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer a su frío! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer a su frío! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer a su frío! ¡Está ciega y ya mi mujer de comer a su frío! ¡Está ciega y ya mi mujer! ¡Está ciega y ya mi mujer!